¡El aplauso fuerte! ¡Hunde! ¡Hunde! Papi, apláudale a los chavitos. ¿Ese peor ya la viste a las quinceañeras? ¿Me da un aplauso a las quinceañeras? ¿Al rato no va a ir a chuparse así? ¿Me da? ¿Dónde están las chambeladas? ¿A ella es la reina? ¡Ay, mi reina! ¡Un aplauso a mi reina! Ok. Este, una persona que me diga que vamos a regalar. A ver, dejen que vea la señora hermosa. ¡Ah! ¡Ah, perdón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡A sus ojos le van a estar conmigo! ¡Ah! 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 ¿Qué me dijo la señora y si es bien cierto? ¿Es el día del niño o el día de la mamá? ¡Sí! ¡Sí! No hacen las mamás sentadas y las niñas allá casi así! ¡Ah! Dejen que se sienten los niños, por favor. ¡Sí, señora! Y yo le regalo un beso. Bueno, yo les dije su regalo. Hace rato, chavitos, hace rato que yo venía allá afuera, allá afuera, no acá adentro. ¿Qué me encuentro una rata? ¡Ah! 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 ¿Ya te obro? Dale permiso, pa... guarda tu jefa. ¡Ah ya te voy a correr el rato, ¿ verdad? No lo sabía. No lo sabía... chiquitas, ¿cómo se le están pasando? Cuando se le acaban de pasar, me lo pasan a mí, ¿va? ¡Ah, ok! ¡Ah! ¿Quieres un niño que me diga qué son los antónimos? Los antónimos es lo contrario de lo que yo les diga, que si bien eran Estados Unidos, Brasil y Canadá, palma, 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 fíjense, fíjense. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Al centro! ¡Déjase, no, ya que es al centro! ¡A un lado, al centro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dice! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A ver, cruza un perro con un gato! ¡Pero! ¡Pero! ¡Hombre! ¡Perro! ¡Gato! ¡Pero! ¡Ah, ya no juego! ¡Ya no juego! ¡No me hagan de perro! ¡Hombre! 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 ¿Por qué tengo mi cabellito así? ¿Y que agarra a mi amacita que me dice, con esa pierna de dulce bosque? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué chumpel! ¡No! ¡No es que eres tan mamita! ¡Y a mi herida! ¡Ya! ¡Cómo me haces, papi, 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 papi! ¡Qué chumpel! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! Figuras con bloques, échame la música, tocador. ¡Vamos, venga! ¡Dale! 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 Y el señor le dice, muy vieja, se va tapando, mera. Oye, mi amor, te pido un favor. ¿Me puedes sacar una semilla de un chile guajibos que tengo aquí, mera? Es que a la mañana me comí un chile guajibos y como que tiene mamita así. ¡Dale! ¡Dale palmas! ¡Dale! ¡Dale! Figuras con bloques. ¡Dale! ¡Dale! Espérate, espérate, es que no me han dicho que quieran, ¿qué quieres, mi amor? ¿Qué figura quieres? Te hago un perrito, ¿sí? Te hago lo que yo quiera, ¿va? No es cierto, un perrito para ti, mi amor. ¡Venga, pa! ¡Baila, baila! ¡Ya, mira! Un pata de gato. Es cierto, ya. La bata de tonterías que quería para 50 mil. ¡Una oruga! ¡Mira, baila! ¡Ay, no! Oye, mi amor Atropellaron a tu perro ¡Toma! ¡El aplauso! Vamos a ver Mira las meseras Las chambelanas Hace la mano ¿Quién falta de helado? De los niños Vaya, no pensé En unas dos horas Les traen helado Hombre Vamos a ver qué gente es la más prendida Si de dónde está Mi reina preciosa Para acá Para de dónde está Mi reina hermosa Para acá Si yo le hago a esta gente bonita ¡Tararararara! ¡Ah, más o menos! ¡El señor! ¡El señor! ¡La valería! ¡Tararararara! 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 ¡No, no! ¡Señorita! Que tan enojada, ¿verdad? Imagínate Imagínate cuando habla con su viejo A ver ustedes, aprendan, ¿eh? Aprendan ¡Tarararararara! ¡Oye, hermoso! ¡Hermoso de Norita Quisi Quisi! ¡Precioso! A ver ustedes ¡Tarararararara! ¡Eso! Pero no, enseñate ya debajo Pero la barba sigue antes A ver, ta-ra-ra-ra-ra-ra ¡Eso! Aca parece barra roja ¡Caramba! ¡Adiós ustedes con él! ¡Eh! ¿Sale? Así, ¿qué? ¿Me pasan las chameladas? ¡No! ¡La banca! ¡Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Hermoso, hermoso! A ver, ustedes, última oportunidad ¡Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¿Y a qué les tienes hijo que comer? Por favor Aquí traigo Aquí traigo una cuerda Una cuerda común y corriente Más corriente que común Esta es una cuerda mágica ¡Cuerda! ¡Arriba! ¡Cuerda! ¡Arriba! Esta es una cuerda floja ¡Cuerda! 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 ¡Venga, venga! ¡Cuerda! ¡Ven a ti arriba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¿Qué querían hacer? No, mamá, si te acompáñense con lo que hay. Por los 50 mil pesos querían un buen payoso, ¿no? Pásale, pásale. ¿Ya te compraron? Oye, ¿ya te compraron? ¿Ya? ¿Ya te puedes ir? Paseando de metiche. Mira, mamá, vete a... Otra vez le digo a mi mamacita, 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 me acompañas a la papelería y me dicen mi mamacita, ¡ahí está bien! ¡Vamos! Y ahí vamos, ¿no? ¡Así! ¡Maramba, ¿no? Y en esos chavitos, en eso que veo un perrote, así, así de chiquito, y que le digo a mi mamacita, 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 deja que pase la metiche del helenador. Amacita, amacita, le puedo dar una patada así chiquita al perrito, y que agarra a mi mamacita y que me dice, ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ten cuidado! ¡Te vayas a morder, chupón! ¡Ay, chupón! ¡Saliste igual de necio que tu padre! ¡Ya te dije que no! que empiezo a decir ¡Aaah! 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 ¡No quiero dar una patada chiquita! ¡Aaah, chupón! ¡Haz lo que quieras! ¡No porque me muere! ¡Aaah! ¡Aaah! Un niño Un niño Un niño que diga yo ¡Aaah! Un niño que diga yo ¡Aaah! Uno que diga yo ¡Aaah! Uno que yo diga ¡Aaah! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Dónde está? Un saludo El agua, pero ¡Aaah! ¿Eres casado? ¿Sí? ¿Dónde está tu boca? ¡Ay! Ahorita te van a romper el ejercicio Pero lo que le pido A ver un niño Un niño que me diga Las señoras guapas Un niño que me diga Las señoras guapas ¡No!